En un día como hoy, mi madre me trajo al mundo Sonreí y lloré por primera vez Escuché su voz y sentí sus caricias Y me cubrió del frío que yo sentía Fue lo más hermoso que me dio la vida En un día como hoy, comenzó para mí el año nuevo Y logré completarlo otra vez Desperté y soñé lo que hoy vivo Hoy cumplo un año más de vida Un año más en este mundo En un día como hoy, mi madre me trajo al mundo Sonreí y lloré por primera vez En este mundo hermoso, este mundo lleno de todo Otra vez lo logré empezar Y ojalá que lo logre a completar Gracias mi Dios Que la paz y la bendición de Dios Y la bendición de nuestros padres Siempre esté con todos nosotros Felicidades para todos los que cumplimos Años hoy en este día En un día como hoy, mi madre me trajo al mundo Sonreí y lloré por primera vez Escuché su voz y sentí sus caricias Y me cubrió del frío que yo sentía Fue lo más hermoso Que me dio la vida En un día como hoy, comenzó para mí el año nuevo Y logré completarlo otra vez Desperté y soñé lo que hoy vivo Hoy cumplo un año más de vida Un año más En este mundo En un día como hoy, mi madre me trajo al mundo Sonreí y lloré por primera vez En este mundo hermoso, este mundo lleno de todo Otra vez lo logré empezar Y ojalá que lo logre a completar Gracias, mi Dios Gracias, mi Dios Y ojalá que lo logre a completar